Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carla y hoy vamos a hablar de los beneficios de la alga chlorela para la salud y la belleza Yo subo videos sobre salud y belleza todos los lunes y jueves así que por favor te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita porque si no, no te vas a enterar nunca de cuando subo videos y aún así no te van a salir en el home de YouTube Se dice que la chlorela es una alga muy completa y que tiene todo lo necesario para la vida humana Además te ayuda a limpiar tu sangre, a hacerle un detox a tu cuerpo y a eliminar metales pesados Se puede conseguir en forma de polvo en tiendas naturistas o de suplementos y este polvo lo puedes agregar a tus merengadas, a tus bebidas, etc. Como un complemento maravilloso para tu salud que te va a dejar muchos beneficios que te voy a decir a continuo Lo primero es que te va a ayudar a desintoxicar tu hígado, tus intestinos y tu sangre Esto va a servirte muchísimo si eres una persona que quiere llevar una dieta sana para bajar de peso e ir eliminando toxinas de tu cuerpo La chlorela es alta en proteínas así que esto es maravilloso para las personas que quieren llevar una dieta alta en proteínas Porque esto te ayuda a sentir sensación de saciedad y que no tengas hambre a cada rato Además es maravilloso para tus músculos también La chlorela tiene una hormona que potencia la regeneración celular y el crecimiento de las células beneficiosas en nuestro cuerpo Así que te va a ayudar a reponerte de cualquier problema de salud que tengas La chlorela tiene 19 aminoácidos y es una fuente de fibra, vitaminas y minerales Como contraindicación debo decirte que si eres una de esas personas que tiene tendencia a tener alto el ácido úrico No debes consumirlo porque esto tiene una tendencia a aumentar los niveles Además si tienes un estómago sensible algunas personas pueden tener náuseas, gases, flatulencias, etc. luego de consumirla Así que si eres una persona sensible de estómago mucho cuidado con esto Bueno chicas y chicos esto es todo lo que les debo decir el día de hoy de la chlorela Cuéntame si tú la has probado, como la agregas en tus comidas y nos vemos en un siguiente video Chao 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 Chao